¿Qué tal amigos de Tevemos? Yo soy Estefania Martínez, espero que como siempre tengan un muy buen trayecto. Hoy tenemos un video por supuesto viral, ¿qué más? Y se trata de un perrito de la raza de Poodle que se convirtió en la estrella más grande de TikTok. Así es, dijo con permiso. Y es que bueno, pues el perrito resultó que estaba bailando al ritmo de la música, pero que increíble. Vean este video. ¡Suscríbete al canal!